hola qué tal hoy vamos a desarmar un iphone 6s este equipo se mojó vamos a sacar lo que sería todas sus piezas de la pantalla vamos a sacar la tarjeta y vamos a sacar el centro de carga vamos a empezar primero quitando los tornillos especiales de la parte de abajo vamos a hacer la apertura igual de esta parte en la parte de aquí abajo vamos a introducir con cuidado nuestra navaja estos equipos también cuando vienen nuevos que son la primera vez que se abren traen un pegamento especial alrededor que es lo que impide que el equipo cuando es dijéramos la protección de las salpicaduras del agua o el polvo ese pegamento hay que tener cuidado con él podemos calentarlo o podemos sacarlo en seco que es como lo voy a sacar yo voy a introducir la navaja aquí con muchísimo cuidado para impedir que no se vaya a rayar vamos a levantar un poco vamos a usar nuestro lápiz de plástico para impedir para evitar que se vaya a rayar muy despacio vamos a introducir lo que sería plástico para que empiece a sacar la pantalla que abriremos y ya tendríamos aquí el equipo abierto vamos a retirar esta placa de seguridad para desconectar la batería vamos a retirar esta placa vamos a retirar esta placa vamos a retirarla a un lado vamos a desconectar la batería vamos a retirarla un lado vamos a desconectar la batería Lo siguiente sería sacar la placa de aquí arriba Vamos a retirar esto Vamos a desconectar los flats De la parte de arriba Con muchísimo cuidado Vamos a hacer a un lado nuestra pantalla Vamos a desmontar ahora la tarjeta No se nos olvide Hay que sacar la charola para el sim Ya que podemos llegar a que se nos olvide Y no nos va a dejar sacarla Vamos a desconectar esta antena Con muchísimo cuidado Hacemos un lado Vamos a desconectar este flex Vamos a desconectar la cámara trasera Listo Vamos a desconectar esta antena que está aquí en la parte de arriba también Vamos a sacar este tornillo Vamos a sacar el tornillo de aquí Lo siguiente sería sacar un tornillo de aquí Al parecer este equipo ya no lo tiene Aquí un tornillo hay que retirárselo también Vamos a sacar este tornillo especial Si pueden verlo Este tornillo necesitaría un desarmador como este O si tienen unos dados Podrían usar esos dados Hay que ver que medida es nada más Con este desarmador podríamos sacar este tornillo especial Vamos a sacar este tornillo de aquí Vamos a sacar estos tornillos de aquí Aquí abajo Vamos a sacar este tornillo de aquí Vamos a sacar los tornillos de aquí también Los que están hacia arriba Aquí sería retirar esta pieza Esta pieza ya se salió Hay que hacerlo a un lado Vamos a sacar este tornillo que está aquí en la parte de abajo Este tornillo está sosteniendo la tarjeta también Vamos a hacerlo a un lado Vamos a desconectar aquí el Flet de los botones de encendido y de volumen Sería desconectarlo Listo Con esto reteneríamos todos los tornillos Sería solamente sacar la tarjeta Con muchísimo cuidado por aquí Sacarle y listo Aquí tendríamos afuera nuestra tarjeta La hacemos un lado igual Lo siguiente sería sacar el centro de carga Completo Vamos a empezar Vamos a retirar este tornillo que está aquí Vamos a sacar el tornillo de aquí De la parte de abajo Aquí en esta parte lleva Lo que sería un protector Un plástico negro En esta parte hay que tener cuidado Ya que esta parte viene escondida Entonces hay que retirársela con nuestras pinzas Para que podamos destapar estos tornillos Vamos a quitar el tornillo de aquí también Vamos a sacar el tornillo de este lado Vamos a sacar este tornillo también Vamos a sacar este plástico Vamos a retirar los dos tornillos de aquí Vamos a sacar el vibrador también Vamos a sacar el altavoz Con mucho cuidado Aquí se nos vendría igual Con todo lo que sería la antena Ya que viene soldada Vamos a hacerlo a un lado Lo siguiente sería despegar aquí Recuerden Con nuestras pinzas O con algo plástico Despegarlo Ya que a la hora de sacarlo Nos puede costar algo de trabajo Lo siguiente sería calentarlo Para poder retirarlo Ya que viene pegado Vamos a usar nuestra pistola Vamos a usar nuestra pistola de calor Vamos a usar nuestra pistola de calor Vamos a usar nuestra pistola de calor Vamos a empezar a despegarlo con cuidado aquí ya sacaríamos nuestro flex de carga quedaría solamente la pura tarjeta, igual si vamos a hacer el cambio de flex hay que retirar la batería para poderlo sacar ya que viene en la parte de abajo ahora vamos a empezar a retirar las piezas de la pantalla vamos a retirar los tornillos de aquí arriba vamos a hacer un lado esta placa vamos a hacer un lado este flex vamos a sacar el auricular lo siguiente sería aplicar un poco de calor en esta área ya que esta parte viene pegada y si lo sacamos así a la fuerza podemos dañar el sensor de proximidad las pinzas con cuidado vamos a sacar el sensor vamos a despegarlo vamos a despegar aquí el silenciador de ruido que es este que está aquí dorado con mucho cuidado listo aquí ya lo sacaríamos lo hacemos a un lado esta solamente se despegó de aquí hay que volverla a pegar nada más recuerden sacar estos plásticos el de la cámara frontal y el sensor de proximidad para volverlos a pegar a nuestra nueva pantalla sin dado caso que lo vayamos a hacer vamos a retirar este tornillo pequeño que está aquí arriba ya que no nos va a permitir sacar nuestra placa vamos a retirar dos tornillos de este lado son tres aquí ya este ya no lo tiene vamos a retirar estos tornillos vamos a retirar este vamos a retirar estos tres tornillos de esta placa que serían la del botón home pero también vienen sosteniendo nuestra placa de protección de la pantalla vamos a despegarlo vamos a alzarlo un poco ya que viene por la parte de abajo lo retiramos lo hacemos a un lado aquí sería despegar esta hay que tener en cuenta esta viene sostenida por estos plásticos que sería este y este hay que despegarlos vamos a despegar este de acá con cuidado vamos a despegar esta parte vamos a despegar esta parte con eso sacaríamos nuestro botón home con mucho cuidado con eso sacaríamos nuestro botón home y aquí tendríamos completamente desarmada nuestra pantalla de iphone 6s con esto sacaríamos todas las piezas recuerden usar guantes usar pulseras anti estática para no generar un tipo de corto en el teléfono en dado caso de que el teléfono esté funcionando y tendríamos que hacer un algún tipo de repara bueno en este vídeo sería todo nos estaríamos viendo nuestro próximo vídeo